Elías era un joven de 18 años que anhelaba ser chef. Según sus seres queridos, estaba a un solo paso de conseguirlo, pues se preparaba para ingresar a la marina y servir a su país como otros tantos jóvenes de su edad, ilusionado con ganarse la vida dignamente. Solo que las balas asesinas de vándalos que se hacen llamar hinchas, truncaron sus sueños dejando a su familia sumida en un inconsolable dolor. En marzo comenzaba la marina, un chico que, no porque sea mi hijo, no más, era muy noble. Sí era aficionado del Club Olimpia y es inexplicable. El dolor de madre que yo tengo en este momento es inexplicable. Deseo de todo corazón que esto no vuelva a pasar otro joven, otra madre. Y seguridad ante todo le pido al presidente y pido justicia para mi hijo. Él se cuidó durante todo este tiempo, adelgazó bastante, tenía sueños como todo joven. Y sus sueños fueron truncados. Se estaba preparando para servir a la marina. Los amigos que lo acompañaron refirieron que la barra de cerro era mayor en cantidad y que los emboscaron con la intención de matarlos. Elías fue el blanco de la represalia por recuperar una bandera que los fanáticos del ciclón habrían robado en una estación de servicios. Nos bajamos todos juntos con un caravana, con toda la barra. Empezamos a caminar, cantamos, alentando a los limpias. Luego de eso, pasando Mariscal López, nos encontramos con uno de los grupos de cerristas. Ya tenían emboscada por nosotros. Luego ya empezaron a venir, empezamos a bancar la bronca. Estuvimos todos juntos. Luego ya empezaron a venir motocqueros con armas. Empezaron a disparar, a matar o a acertar cualquiera. Y bueno, lastimosamente, mi hermano le agarró bancando siempre. Siempre decía, me muero por los limpias. Él siempre estuvo en la buena y en la mala con nosotros. Y ojalá que sea justicia ilegalmente. En esa calle ellos vinieron todos, están en una cantidad impresionante. Pero igual nomás corrieron, todos corrieron. Una vez que ellos corren de nosotros, empiezan a bajar hacia la zona de la Chacarita. Y desde los costados de Mariscal López salen motos, salen dos motos. Con dos personas en cada moto. Y ahí ellos son pistoleros. Con su remera de cerro, identificando su barrio otra vez. ¿Vas a verle a esta persona? Yo no les llegué a ver a la persona que disparó, porque como son tan cobardes, hacen sus tiros y se van más rápido otra vez. Los compañeros y amigos de Elías organizan una manifestación para pedir justicia por su muerte. Pedirán además el fin de tanta violencia durante los partidos, para que nunca más existan víctimas fatales en los clásicos entre Cerro y Olimpia. ¡Gracias!